La cuestión de cómo vivir ha sido necesaria para todas las culturas, religiones y sociedades de la historia. ¿Cómo debemos afrontar los retos de la vida? ¿Cuál es la mejor manera de comportarnos y conducirnos con los demás? ¿Y cómo afrontar el último reto, nuestra propia muerte? El estoicismo, una filosofía desarrollada en el mundo antiguo, tiene mucho que decirnos sobre cómo podemos vivir hoy. Los filósofos estoicos le interesaban por los aspectos prácticos de una buena vida y virtuosa, desde cómo dar prioridad a las amistades hasta cómo afrontar las frustraciones cotidianas. En estos parpadeos descubrirás cómo llevar una vida basada en los principios estoicos, cómo priorizar lo que es importante y lo que tienes poder para cambiar, y cómo preocuparte menos por las cosas que carecen de importancia y están fuera de tu control. Obtendrás consejos prácticos de los antiguos filósofos, y verás cómo los modelos de conducta pueden inspirarte para llevar una vida mejor. En este vídeo aprenderás por qué la sabiduría es la virtud más importante, por qué mirar tus experiencias a través de los ojos de otra persona puede ayudarte a tomar decisiones sensatas, y por qué una actitud sana ante la muerte te ayudará a apreciar tu vida. El estoicismo ofrece una guía práctica y sensata para afrontar los problemas y retos de la vida. A lo largo de la historia, líderes religiosos, científicos y filósofos han intentado responder a la pregunta, ¿cómo podemos vivir una buena vida? ¿Cómo debemos afrontar los problemas de la vida, tratar a nuestros amigos y vecinos, reaccionar ante la adversidad y prepararnos para la muerte? Una filosofía que puede aportar algunas respuestas es el estoicismo, llamado así porque sus primeros seguidores se reunían bajo la estoa poikile, que significa pórtico pintado, en la antigua Atenas. El estoicismo surgió en Atenas hacia el año 300 a.C., prosperó y en el año 155 a.C. se extendió a Roma, cuando los filósofos estoicos clave fueron enviados allí como embajadores. En Roma se desarrolló hasta tal punto que Marco Aurelio, emperador romano del siglo II a.C., era un filósofo estoico. Sin embargo, el estoicismo suele malinterpretarse. Cuando decimos que alguien es estoico, damos a entender que es más bien pasivo, que tolera lo que le viene sin cuestionarlo ni emocionarse. Pero en realidad, el estoicismo no es en absoluto pasivo, ni consiste en reprimir las emociones. Trata de lo que podemos hacer para llevar una buena vida. Se ocupa de tres disciplinas. En primer lugar, la del deseo, o lo que debemos y no debemos aspirar. En segundo lugar, la acción, o cómo debemos comportarnos. Y en tercer lugar, el asentimiento, cómo debemos reaccionar ante las situaciones. Esto puede sonar un poco teórico. Pero para los antiguos estoicos, su filosofía era explícitamente práctica. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió su obra más famosa, Meditaciones, como guía personal para su propia superación. Uno de los filósofos estoicos más influyentes y un pensador que a menudo será nuestra guía en este vídeo, fue Epícteto. Antiguo esclavo romano liberado, con una pierna lisiada, Epícteto se convirtió en maestro de filosofía en el siglo I. Su pensamiento está recogido en la obra llamada Enchiridión, que significa manual. Lo que nos da una pista sobre su visión práctica. Como veremos, los discursos de Epícteto se centraban no solo en la teoría de lo que constituye una buena vida. Echemos un vistazo a uno de los principios estoicos clave. No todo está bajo nuestro control. Céntrate en lo que puedes influir y despreocúpate del resto. Muchos de nosotros gastamos energía en cosas que no podemos cambiar. Desde los nerviosos que vuelan preocupados por las turbulencias, hasta los que hacen dieta y no consiguen perder esos últimos kilos. Afortunadamente, el estoicismo tiene consejos para nosotros. Un principio central del estoicismo es la dicotomía del control. Eso significa, como enseñaba Epícteto, que debemos sacar el máximo partido de lo que podemos controlar y aceptar lo que no está en nuestra mano cambiar. Este sentimiento es ampliamente conocido, pero menos seguido. ¿Qué puede hacer un piloto nervioso? ¿Qué puede hacer para evitar una catástrofe aérea? Poco. Puede decidir si su viaje es necesario y, en caso afirmativo, qué compañía aérea elegir. Lo que no puede hacer es controlar o influir en nada una vez en el aire. A estas alturas debe aceptar las circunstancias que le tocan. En este caso, confiar en sus pilotos, los controladores aéreos, la meteorología y otros factores fuera de su control. Preocuparse más es una pérdida de energía. Así que este principio central del estoicismo no debe considerarse como un estímulo a la pasividad. Por el contrario, nos enseña a centrarnos en las cosas en las que podemos influir. Por ejemplo, la lucha del autor con su peso. Irritado durante mucho tiempo por su gordura, finalmente decidió tomar el control de sus decisiones. Hacer ejercicio moderado, comer bien y en pequeñas cantidades. Consiguió un físico mejor, pero no el cuerpo esbelto y musculoso que muchos desean. Factores ajenos a su voluntad, como sus genes, hicieron que ese objetivo fuera inalcanzable. Pero con la actitud de un estoico, le satisface saber que ha abordado con éxito los factores bajo su control y que puede aceptar el resultado de sus esfuerzos con ecuanimidad. Seguir el ejemplo del autor puede ayudarte a reducir las preocupaciones en tu vida. Pensemos en alguien que está en la cola para un posible ascenso. ¿Cree que puede conseguirlo? Ha tenido un buen rendimiento durante varios años y ha hecho todo lo posible para asegurarse el éxito. Pero sigue preocupándose por la política de la oficina, que podría interponerse en su camino, o por los compañeros que podrían hacerle la competencia. Un enfoque mejor sería pensar como un estoico. Convencida de que ha hecho todo lo que estaba en su mano, podría esperar y aceptar las noticias con calma, sean buenas o malas. Los estoicos enseñaban que debíamos seguir la virtud moral en lugar de perseguir la riqueza, la salud o la comodidad en la vida. Muchos filósofos de la antigüedad, incluidos los estoicos, sostenían que debíamos perseguir la virtud moral por encima de los beneficios materiales, como la riqueza y la comodidad. El filósofo Sócrates, que influyó mucho en los estoicos y en la mayor parte del pensamiento occidental, proporcionó un modelo, aunque extremo. Cuando un adversario político acusó a Sócrates de impiedad y acabó condenándolo a muerte, éste podría haber escapado gracias a sus amigos serviciales y leales. Pero se negó a hacerlo, diciendo a sus disgustados amigos que tenía que mantener su deber moral de aceptar la ley y el sistema judicial, a pesar de su flagrante mal uso. No podemos saltarnos las normas cuando no nos favorecen, argumentó. Aceptó su muerte para mantener su integridad, a costa de sus amigos y familiares. La mayor parte de la filosofía estoica es un poco más pragmática que este enfoque inflexible. Pero los estoicos, como Sócrates, consideran a los amigos, la familia, la riqueza, la salud y todo lo agradable y placentero de la vida como indiferentes preferidos. Los estoicos no creen que la riqueza, por ejemplo, deba evitarse. De hecho, dada la elección, ser rico es más preferible que no serlo. Pero los estoicos reconocían que cosas como la riqueza, a pesar de ser preferidas, eran indiferentes al objetivo de una vida moral y virtuosa. Entonces, ¿cómo podemos aplicar la virtud moral sobre los indiferentes preferidos en nuestras propias vidas? Podemos empezar por reconocer que todo tiene un elemento moral. Por ejemplo, un día, mientras sacaba dinero de un cajero automático, el autor se quedó helado. Recordó de repente que su banco había estado implicado en inversiones y prácticas laborales moralmente dudosas. Se dio cuenta de que su indiferencia, preferida de poder sacar dinero rápidamente, se oponía a su virtud o a su deseo de apoyar el buen comportamiento. Entró en el banco, le dijo a un empleado confundido que quería cerrar su cuenta por motivos morales y, más tarde, se dio de alta en un banco que, aunque no era impecable en su comportamiento, era más virtuoso que su elección original. Pocos de nosotros podemos, o necesitaremos, estar a la altura del ejemplo extremo de Sócrates para dar prioridad a la virtud moral. Pero todos podemos plantearnos si nuestras decisiones en la vida podrían estar guiadas por un compromiso con la virtud moral. Consideremos ahora lo que significa realmente la virtud. Los conceptos estoicos de virtud, basados en la sabiduría, el valor, la templanza y la justicia, siempre han sido importantes. Hemos visto que vivir con virtud era importante para los estoicos. Pero, ¿a qué se referían exactamente cuando hablaban de una vida virtuosa? Pues bien, el estoicismo identificaba cuatro aspectos de la virtud. Templanza, valor, justicia y, sobre todo, sabiduría. La templanza nos permite controlar nuestros deseos instintivos, como evitar flistear con una persona casada. El valor nos da la fuerza mental para actuar bien en circunstancias difíciles, como enfrentarse a un matón. Para los estoicos, la justicia significaba tratar a los demás con justicia y dignidad. Pero según Sócrates, la sabiduría era el bien principal. ¿Por qué? Sencillamente porque es la única capacidad humana que es buena en todas las circunstancias. Por ejemplo, es mejor ser rico que pobre. Pero para saber cómo afrontar una u otra situación, necesitamos sabiduría. Estos conceptos de virtud han sido bastante coherentes a lo largo de la historia filosófica y religiosa. El influyente sistema de virtudes celestiales del teólogo cristiano Tomás de Aquino mantuvo las cuatro estoicas y añadió la fe, la esperanza y la caridad. Otras culturas como el budismo, el confucianismo, el hinduismo y el taoísmo también incorporan las cuatro, añadiendo la humanidad, que significa amor y bondad, y la trascendencia, que abarca conceptos de conexión y significado como la esperanza o la espiritualidad. El enfoque estoico parece haber acertado en algo. Si miramos a nuestro alrededor, hoy podemos ver personas que ejemplifican estas virtudes. Pensemos en Malala Youshazai. Cuando tenía 11 años y vivía en Pakistán, empezó a escribir un blog anónimo, en el que denunciaba la actitud de los talibanes locales ante la educación de las niñas. Con el tiempo, alcanzó cierta fama. El 9 de octubre de 2012, un hombre, ejemplificando lo contrario de estos valores, subió a su autobús escolar y, tras preguntar por ella, por su nombre, le disparó. Malala sobrevivió y, sorprendentemente, siguió abogando por la educación de las niñas, contribuyendo a la aprobación de la primera ley pakistaní que creaba el derecho a la educación. Malala demostró virtud y marcó la diferencia en el mundo. Lleva una vida verdaderamente virtuosa, definida por la templanza, el valor, la justicia y la sabiduría. Epícteto habría reconocido a Malala como un ejemplo para todos nosotros. Y como veremos, él y otros creían firmemente en el poder de los modelos de conducta. Observar e imitar modelos de conducta es una forma eficaz de llevar una buena vida. Preocupados como estaban por los aspectos prácticos de cómo vivir la vida, los estoicos eran aficionados a utilizar modelos de conducta para ilustrar el comportamiento óptimo. El filósofo estoico romano Séneca escribió un ensayo sobre la naturaleza de la persona sabia, o el modelo ideal estoico, y puso como ejemplo a uno de esos hombres, Marco Catón. Catón era senador en Roma e inusualmente comprometido con la virtud moral. Cuando se convirtió en comandante militar, marchaba, comía y dormía junto a sus hombres, que le adoraban por ello. También era incorruptible. Como administrador y recaudador de impuestos en la isla de Chipre, rechazó las oportunidades de enriquecerse, como era normal en aquella época. En lugar de ello, recaudaba los impuestos que se enviaban a Roma de forma honesta y obediente. Cuando Julio César declaró la guerra a la República Romana e intentó asegurarse el poder dictatorial, Catón luchó contra él para defender la República, sus instituciones y sus valores. Finalmente, ante la derrota, se suicidó en lugar de ser capturado, lo que habría dado a César una victoria propagandística. Según describe el historiador Plutarco, Catón se apuñaló a sí mismo, pero no murió inmediatamente. Yacía sangrando, con los intestinos colgando fuera del cuerpo. Su médico intentó salvarle, pero Catón, viendo las intenciones de su médico, se arrancó los intestinos y murió. Tanto en vida como en muerte, Catón fue un modelo de virtud. Se sacrificó para evitar que su moralmente despreciable oponente obtuviera alguna ventaja política. El ejemplo de Catón puede parecer un poco extremo, pero para los estoicos eso era parte del objetivo. Inspirados por las duras experiencias de personas como él, seguramente podremos armarnos de valor para afrontar los retos de nuestras propias vidas. En el contexto de suicidarse para preservar el honor, cuán difícil puede ser, por ejemplo, enfrentarse a un jefe acosador, evitar el uso de bancos moralmente corruptos, o dar un pequeño paso hacia una vida mejor. Reflexionar sobre el ejemplo de los modelos de conducta puede ayudarnos a todos a llevar nuestras vidas con un poco más de virtud. El estoicismo puede potenciar tu antitud ante la muerte. Pocos de nosotros estamos tan dispuestos a enfrentarnos a la muerte como Catón. De hecho, muchos tenemos un miedo persistente a la muerte. Es comprensiblemente inquietante considerar la realidad de que un día tu conciencia dejará de existir. Epícteto no compartía estos temores. Dijo, debo morir, ¿verdad? Si es pronto, ceno ahora, ya que es hora de cenar. Y después, cuando llegue el momento, moriré. Podemos aprender de la forma tranquila y ponderada en que los estoicos pensaban sobre la muerte. Epícteto nos pidió que pensáramos en el trigo. ¿Por qué crece el trigo? ¿No es simplemente para que pueda madurar y luego ser cosechado? Decía que, al igual que el trigo y todos los seres vivos, los humanos crecemos, maduramos y acabamos muriendo. Rezar para que un hombre no muera es, decía Epícteto, rezar para que no madure. Consideramos normal que el trigo se siesgue o muera y apenas pensamos en ello. La única diferencia entre nosotros y el trigo es que somos capaces de reflexionar sobre nuestra propia mortalidad. Pero esto no cambia la realidad. Solo porque tenemos conciencia y el trigo no, ¿por qué deberíamos perder el tiempo y energía temiendo nuestra muerte? Los estoicos sostenían que había que recordar constantemente la impermanencia de las cosas, incluidos los seres humanos. De este modo, aceptarás mejor la muerte y apreciarás más la vida. Epícteto decía que, cuando se trata de cosas y personas a las que estás apegado, debes recordarte a ti mismo su naturaleza. Cuando beses a tu esposa o a tu hijo, decía, dite a ti mismo que estás besando a un mortal. No te enfadarás tanto si te los quitan. Esto parece un poco chocante al principio, pero lo que Epícteto está enseñando no es que debamos ser indiferentes hacia los humanos. Más bien sugiere dos cosas. En primer lugar, que afrontemos la realidad de que nuestros seres queridos son impermanentes. Y en segundo lugar, por esta misma razón, que nuestras parejas o hijos pueden morir. Debemos recordarnos regularmente que son preciosos. Según los estoicos, deberíamos tomarnos en serio la mortalidad. Pero en lugar de estresarnos por la muerte, deberíamos preocuparnos y apreciar la vida. Haz una pausa y reflexiona. Ponte en el lugar de los demás y manejarás mejor las provocaciones y las desgracias. En la vida moderna es fácil sentir ira o frustración por cualquier irritación cotidiana. Desde un colega insultante hasta el desconsiderado pasajero del metro que come comida maloliente en un tren abarrotado. El estoicismo nos enseña a no reaccionar impulsivamente ante estas provocaciones. Un insulto o un codazo en la espalda en un tren de metro abarrotado es inofensivo en sí mismo. Para que te hagan daño en una situación así, es necesario que tu mente reaccione y crea que te están haciendo daño. Pero si nos ejercitamos en evitar una reacción inmediata a tales provocaciones, podemos reducir nuestro impulso a la ira, la frustración u otras formas de pasión. Epicteto dijo que deberíamos tomarnos un momento antes de reaccionar ante tales situaciones. Si viviera hoy en día, podríamos imaginarle recomendándonos que, cuando nos provoquen, respiremos profundamente durante un momento y demos una vuelta a la manzana. Solo entonces podríamos considerar la provocación desapasionadamente. Otra lección útil es la de la alteridad. Cuando te ocurra algo irritante, piensa en cómo lo veríamos si le ocurriera a otra persona. Por ejemplo, si rompes un vaso, quizás uno al que tienes un poco de cariño, podrías reaccionar con una pequeña tristeza o irritación por tu torpeza. Pero si vieras a un amigo rompiendo un vaso, dirías rápidamente, mala suerte, no importa. Y no pensarías más en ello. Hay una lección en la forma en que reaccionamos ante las pequeñas desgracias de los demás. Deberíamos aceptar nuestras propias desgracias con mayor ecuanimidad. Así que, la próxima vez que alguien sea grosero contigo y la ira empiece a surgir en tu interior, detente un minuto. Reflexiona sobre tu situación y ponla en el contexto de las desgracias de los demás. Y quizás descubras que puedes permanecer más tranquilo en medio de las desgracias de la vida. Invierte en buenas amistades y en una buena conversación para vivir mejor. ¿Cuántos amigos de verdad tiene? En la era de la conexión a través de las redes sociales, puede parecer que la palabra amigo es algo imprecisa. Los antiguos griegos tenían la suerte de disponer de un vocabulario más rico que el nuestro, y el filósofo Aristóteles hablaba de tres tipos de amigos, de los que los estoicos solo consideraban importante uno. En primer lugar, las amistades de utilidad, es decir, las relaciones basadas en la ventaja mutua. Piensa en ti y en tu peluquero favorito. No es un amigo como tal, pero os lleváis bien, charláis sobre vuestras vidas y, por supuesto, ambos os beneficiáis de la relación. En segundo lugar, la amistad del placer. Piensa en tus amigos de copas, en las chicas con las que juegas al fútbol. Las llamaríamos amigas, pero la relación no tiene por qué ser especialmente profunda. Solo tiene que proporcionar placer en el aquí y ahora. En tercer lugar, la amistad de la buena. Hoy en día, podríamos llamar a los amigos de esta categoría nuestros amigos verdaderos o más íntimos. Las personas con las que encontramos una afinidad de personalidad que no requiere una relación de negocios o una afición mutua para apoyarnos. Los estoicos argumentarían que solo las amistades de los buenos merecen llamarse realmente amistades. No negarían la importancia de las demás, pero las clasificarían como indiferentes preferidas. Cosas perfectamente razonables que tener, pero menos importante que los aspectos virtuosos de tu vida. Los estoicos también tenían consejos para estar con los amigos. Según Epicteto, hay que hablar menos de gladiadores, deportes y comidas, y más de las cosas importantes de la vida. Bueno, hoy en día no hablamos mucho de gladiadores, pero sí pasamos mucho tiempo hablando de estrellas del deporte, actores y otras celebridades. Para Epicteto, esos temas eran banales y vacíos. Puede que sea más fácil charlar sobre el último disco de Beyoncé que, por ejemplo, sobre la búsqueda de una buena vida. Pero a los estoicos no les preocupaba mucho lo fácil. Preferían lo gratificante y virtuoso. Inténtalo. De vez en cuando, durante una cena o una copa, entabla una conversación sobre un tema más desafiante, quizá basada en algo que hayas leído y que puede interesar a tus amigos. Con el tiempo, tus cenas y amistades serán más gratificantes. Resumen final. Si quiero que te quedes con algo de este vídeo, ¿qué sea con esto? El estoicismo puede guiarnos hacia una vida mejor. No es necesariamente fácil. Nada que dé prioridad a la virtud moral lo es. Pero aceptando lo que podemos y lo que no podemos controlar, centrándonos en comportarnos con virtud y reflexionando cuidadosamente sobre nuestras emociones y experiencias, podemos tomar mejores decisiones y vivir una vida más virtuosa. Reflexiona sobre el día antes de dormir. Busque un lugar tranquilo en casa antes de dormir y reflexione sobre el día. Piensa en acontecimientos importantes, una interacción difícil con un compañero o un momento de ayuda a tu pareja. ¿Qué has aprendido de estos momentos? ¿Has caído en malos hábitos o vicios? ¿Podrías haber manejado mejor una situación? ¿Con más consideración? Una reflexión honesta cada día te ayudará a guiarte hacia una buena vida.